Cerveza Imperial, recompensa oficial del Rally Argentino. Muchas gracias, la verdad que jugamos bien, estamos bien dentro de la cancha y será de ir afinando durante el entrenamiento. Creemos que fuimos superiores a pesar del resultado. Y bueno, durante el entrenamiento y con el paso del campeonato iremos afinando. Jugamos bien, serán detalles que tenemos que ajustar, que ahí fue donde se nos escaparon. La verdad que no encuentro el porqué. Y tenemos el objetivo de salir adelante entre los primeros, porque tenemos material, tenemos con qué, tenemos ese objetivo de ascender.